Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Robert Triffin fue uno de los economistas más influyentes de la escena posterior a la Segunda Guerra Mundial. Triffin se hizo mundialmente famoso por criticar y también por pronosticar correctamente la caída del sistema monetario de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods también fue denominado patrón cambio oro o patrón cambio dólar y caería en 1971 cuando Nixon anunció la suspensión de la convertibilidad del dólar norteamericano en oro. Triffin había pronosticado esto, la caída del sistema, en fecha tan temprana como 1959, es decir, nada menos que 12 años antes de que cayera. En el primer vídeo de esta trilogía sobre el dilema de Triffin vimos cómo funcionaba el sistema de Bretton Woods y en este segundo vídeo vamos a exponer cómo funciona el famoso dilema de Triffin. Así que venga, vamos allá. Y bueno, ¿en qué consiste el dilema de Triffin? Triffin aseguraba que Estados Unidos sería incapaz de mantener la solvencia y la liquidez del sistema monetario bajo un régimen de patrón oro como el instaurado en 1944 en Bretton Woods. Triffin planteaba el dilema de la siguiente manera. Para mantener la liquidez del sistema mundial de pagos, la cantidad de medios de pago debe crecer sostenidamente. Triffin suponía que debido al crecimiento del PIB y de la riqueza, también debería crecer la cantidad de medios de pago. Triffin aseguraba, además, que la producción de oro era incapaz de incrementar tan rápido para sostener la creciente cantidad de medios de pago que necesitaba la economía mundial. Es decir, Triffin suponía que la producción de oro era insuficiente para sostener la demanda de nuevos medios de pago. En el sistema de Bretton Woods, el incremento de dólares en circulación complementaba la supuesta insuficiente producción de oro, haciendo crecer, entonces, la cantidad total de reservas monetarias en el sistema. En este esquema, Triffin argumentaba que se debía extender la cantidad de dólares de forma constante con el objetivo de dotar a la economía mundial de suficientes medios de pago. Por otro lado, Triffin aseguraba que siendo el dólar una promesa de la Reserva Federal a entregar una cantidad de oro, se debería evitar una emisión muy grande de dólares para mantener la confianza y la estabilidad monetaria. Por tanto, se puede resumir el dilema de Triffin de la siguiente manera. Una cantidad creciente de dólares es necesaria para sostener la creciente cantidad de medios de pago internacional, pero la creación de dólares debilita la posición financiera de la Fed porque no es capaz de respaldar adecuadamente la emisión de sus dólares. De forma esquemática, podríamos ver el dilema de Triffin así. 1. El mundo necesita de reservas monetarias crecientes para hacer pagos y sostener los vaivenes estacionales y cíclicos en la actividad económica. 2. La producción de oro no crece lo suficiente para dotar al mundo de las reservas monetarias necesarias. 3. Países con monedas centrales proveen reservas monetarias a otros países. 4. Las monedas centrales son el dólar y la libra, pero desde la Segunda Guerra Mundial la libra es cada vez menos importante básicamente por la incapacidad del Reino Unido de generar grandes reservas de oro y también una incapacidad manifiesta para generar confianza en su moneda. 5. Estados Unidos se queda solo para proveer de reservas monetarias al mundo. 6. Estados Unidos cada vez tiene una posición más débil y si continúa proveyendo de reservas mundiales al resto del mundo, pues Estados Unidos cada vez tendrá menos oro y el resto de países cada vez tienen más pasivos de Estados Unidos denominados en oro. Las reservas netas de Estados Unidos, que son básicamente el oro menos los dólares en el exterior, caen sostenidamente. 7. Y por último, el sistema colapsará o bien porque no se crean suficientes reservas monetarias mundiales o bien porque Estados Unidos va a quebrar. Por tanto, el pronóstico de Trifin fue que el sistema de Bretton Woods se rompería por uno de estos dos lados. Por un lado, por falta de liquidez, lo que conllevaría presiones deflacionarias, y por otro lado, por una falta de confianza en el dólar, lo que conllevaría presiones inflacionarias. La primera opción, según el argumentario de Trifin, es lo que habría ocurrido si Estados Unidos se hubiera rehusado a seguir proveyendo al mundo de nuevos dólares. Es lo que ocurrió, también según Trifin, en el patrón cambio oro de entreguerras, que acabó con la salida del patrón oro del Reino Unido en 1931. La segunda opción conlleva una falta de confianza en la capacidad que tenía Estados Unidos para honrar sus promesas a entregar oro. Y esta es la segunda opción, es lo que terminó haciendo caer al sistema de Bretton Woods en 1971. No cabe duda de que Trifin pronosticó acertadamente y con más de 10 años de antelación la caída de este patrón monetario, de este patrón monetario existente en su tiempo. Sin embargo, se puede acertar un pronóstico por las razones equivocadas. Bajo mi punto de vista, el análisis de Trifin adolecía de algunos defectos un poquito graves, y también, como no, de algunos aciertos. En el tercer vídeo de la serie, es decir, en el siguiente vídeo, analizaré en qué se equivocaba Trifin. Pero ahora, de momento, vamos a ver qué decía el afamado economista norteamericano. Vamos a ver cuáles son sus aportes más valiosos. El primer aporte valioso de Trifin es que la emisión y exportación de dólares de Estados Unidos estaba siguiendo una senda que no era realmente sostenible. La idea acertada de Trifin en este punto es que Estados Unidos no podría seguir creando dólares, es decir, creando promesas a entregar oro por encima de su capacidad para generar dicho oro. Y esto es básicamente la capacidad de generar actividad económica en Estados Unidos y grabarla mediante impuestos para pagar sus compromisos. Dejadme solamente medio segundo para explicar un poco en detalle esto de la capacidad para generar oro en función de las promesas a entregar oro. El principal mecanismo por el que Banco de Inglaterra creaba nuevos pasivos monetarios, básicamente billetes y depósitos, en el patrón oro clásico, antes de 1914, era lo que se llamaba el redescuento de letras de cambio. En este esquema, la capacidad para extraer ingresos a los ciudadanos por parte del gobierno, pues realmente no era primordial a la hora de mantener la estabilidad monetaria, aunque algo importante sí era. Lo realmente importante era la calidad de las letras privadas redes contadas. En el sistema de Bretton Woods, la creación de pasivos monetarios por parte de la Fed se hacía de otra manera, se hacía principalmente mediante la monetización de deuda pública, que es básicamente lo mismo que se hace hoy en día. Por tanto, ya desde esta fecha tenía sentido afirmar que la estabilidad monetaria dependía de la estabilidad fiscal y de la capacidad de generar impuestos por parte del gobierno. Es decir, aquí cobra relevancia la teoría fiscal del precio de la moneda, una relevancia de la que carecía en el patrón oro clásico y en el antiguo Banco de Inglaterra. Pero volvamos otra vez al sistema de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. Tan pronto como en 1957, Triffin adelantó un problema que empezó a ponerse de manifiesto sólo un año más tarde, y es la salida de oro de Estados Unidos por la enorme cantidad de dólares que se habían estado creando. En el gráfico en pantalla se puede ver claramente cómo las reservas netas de Estados Unidos caen en picado desde 1949. Tenemos que recordar que reservas netas se entiende aquí como el oro disponible menos las promesas a entregar oro, eso sí que tienen solamente los extranjeros. Y es que tenemos que recordar que el dólar era una promesa a entregar oro, y las reservas netas entonces serían el oro menos los dólares en manos de extranjeros. Y podéis preguntaros, ¿y por qué sólo los dólares en manos de extranjeros? Pues también hay que recordar aquí que los norteamericanos no tenían capacidad de demandar su oro, por lo que no se tiene en cuenta entonces, para las reservas netas, los dólares que están dentro de Estados Unidos. Tanto las reservas totales de oro como las reservas netas caen, como veis en el gráfico, desde el inicio del sistema de Bretton Woods, en concreto desde el año 1949. Las reservas netas incluso se vuelven negativas después de 1958. Y bueno, Triffin no lo hizo, pero nosotros sí podemos añadir que los excesos en la creación de dólares no se dieron únicamente cuantitativamente, sino también cualitativamente. Esto significa que la calidad de los nuevos dólares emitidos empeoró sustancialmente. Es decir, el respaldo de los dólares empeoró principalmente por la enorme monetización de deuda pública. Y esto lo vamos a ver más en detalle en el tercer vídeo de la serie en más profundidad. En otras palabras, y aquí sí podemos decirlo, se crearon dólares, que no es más que un pasivo de la Fed que prometía entregar oro contra un mal activo monetario que era la deuda pública norteamericana. Bueno, el segundo aporte valioso de Triffin es que la convertibilidad del patrón oro clásico era muy muy diferente a la convertibilidad que se estableció en 1944 en Bretton Woods. Triffin apunta en este punto muy acertadamente que el concepto de convertibilidad que se manejaba en su tiempo, es decir, en los años 60, sufre un cambio radical con relación a su sentido original. La convertibilidad antes de la Primera Guerra Mundial significaba que las monedas nacionales que no consistían en oro, es decir, por ejemplo, billetes o depósitos, podían ser intercambiadas por oro en cualquier momento con la siempre presentación del billete o del depósito. Las razones por las que alguien querría convertir su moneda en oro metálico pueden ser varias, pero podemos establecer básicamente las tres más importantes. La primera y la más importante es la desconfianza en la capacidad para honrar compromisos del banco central o de cualquier emisor de la moneda, incluidos también los bancos comerciales privados. Como digo, esta es de lejos la más importante. La segunda es la necesidad de realizar pagos en metálico, se entiende a trabajadores, aunque esto ya no es muy importante. Y la tercera es la necesidad de realizar pagos internacionales, aunque a decir verdad este punto tampoco fue demasiado importante, porque la mayor parte de pagos internacionales se podían realizar mediante el sistema de crédito. De forma contrapuesta, el concepto de convertibilidad utilizado en el sistema de Bretton Woods solo suponía esta tercera, es decir, la necesidad de contar con el suficiente oro para realizar pagos internacionales. Es decir, la convertibilidad se restringió de forma drástica. Los ciudadanos solo podían hacer efectiva una suma de oro si es que se necesitaba para realizar pagos internacionales. Incluso en última instancia los ciudadanos tampoco tuvieron capacidad de acceder al oro en esta tercera parte para realizar pagos internacionales, ya que serían los bancos centrales extranjeros los únicos que tenían una disposición real de una vez recibido el pago en dólares, usualmente mediante crédito en una cuenta de la propia Fed o de algún banco del sistema de la Fed, reclamar ese pago en oro, solamente bancos centrales extranjeros. Por lo que en realidad la única vía efectiva de salida de oro en Bretton Woods o de convertibilidad era el comercio internacional. Por tanto, desde ese entonces, la métrica a seguir fue tener suficientes reservas monetarias para cubrir las importaciones. Y curiosamente esa métrica sigue siendo importante en la actualidad para la mayor parte de países del mundo. Por tanto, el concepto de convertibilidad muta casi completamente desde el patrón oro clásico en el que cualquier pasivo monetario es convertible en oro hasta el sistema de Bretton Woods en el que solo los bancos centrales extranjeros pueden exigir el pago en oro, usualmente como pago por los déficits de la balanza de pagos o la balanza comercial, que es una balanza un poquito más restringida que la balanza de pagos. Y como ya hemos comentado, este es el motivo por el que empieza a popularizarse medir la estabilidad monetaria mediante la comparación de las reservas internacionales con la cantidad de meses de importaciones que las mismas pueden cubrir. Esto se hace porque solo podía salir oro por la balanza por cuenta corriente. Por lo tanto, es lógico poner el foco en indicadores relativos a dicha balanza. También conviene aquí quizá mencionar que no se consideraba en aquel momento un posible problema de los desequilibrios en la balanza financiera, ya que los controles de capitales eran la norma. De forma curiosa, incluso el propio FMI exigía esquemas preconcebidos de control de capitales a los países como requisito para incorporarse a su sistema de pagos. Curiosamente, todo lo contrario a lo que pasa hoy en día. Por si no estabais suficientemente convencidos en el primer vídeo de la serie sobre el desastre que era este patrón oro, pues aquí tenéis otra característica a todas luces desastrosa sobre esta subespecie de patrón oro. Os tengo que recordar que la libertad financiera bajo el patrón oro clásico era prácticamente absoluta. Y es que hasta 1914 la movilidad de capitales a lo largo y ancho del globo era enorme. Bueno, el tercer gran acierto de Robert Triffin fue la diferencia con Friedman y sobre todo sobre el resto de economistas de la época sobre cómo se movería el precio del oro una vez que cayera el patrón oro. Y es que Triffin no solamente fue capaz de anticipar adecuadamente el colapso de Bretton Woods en 1971, sino que también anticipó correctamente el devenir en el precio del oro y la depreciación del dólar y de otras monedas si el sistema monetario mundial se desvinculaba del oro. Es decir, si ocurría, como ocurrió, una desmonetización del oro. Fijaos en la cita que he sacado de Triffin, que es una traducción mía. Un embargo en el oro, incluso uno temporal, provocaría de forma casi inevitable una depreciación del dólar contra el oro. Otras monedas probablemente se verían envueltas en el mismo proceso. Cualquier depreciación del dólar con respecto al oro estaría acompañada de una depreciación similar de otras monedas. La depreciación del dólar provocaría una huida hacia el oro o activos reales tanto en Estados Unidos como en otros países. Fijaros, esto lo escribe Robert Triffin en 1960. Friedman y la mayor parte de economistas de su tiempo supusieron que si Estados Unidos salía del patrón oro, el valor del oro caería en picado. La tesis al final tenía cierto sentido, y es que en Bretton Woods una parte muy importante de la producción de oro, hasta la mitad a veces, se dirigía a usos monetarios, que es básicamente, principalmente, a ser guardados por bancos centrales como reserva monetaria para respaldar el valor de la moneda. Si la demanda de oro como reserva monetaria desaparecía, o incluso si solo desaparecía parcialmente, es lógico pensar que el precio del oro debería de caer en picado porque se fumó una de las fuentes de su demanda. El error aquí, evidentemente, era suponer que el oro no iba a retener funciones monetarias fuera de los bancos centrales. Como podéis ver en el gráfico en pantalla, actualmente más de la mitad de la producción de oro mundial es utilizada para fines monetarios. Esto es básicamente para compras de bancos centrales y para atesoramiento privado. Cuando el oro se desmonetizó en 1971, la mayor parte de gente, a diferencia de los economistas profesionales, entendió, al menos parcialmente, qué estaba ocurriendo realmente. Y es que Estados Unidos habían pagado sus promesas a entregar oro, por lo que el dólar se convirtió en una deuda en default, una deuda impagada. Y básicamente, hoy en día, el dólar conserva este estado de deuda impagada. Las deudas impagadas todavía pueden valer una fracción de su valor original. Y en el extremo, al final también es verdad que una deuda impagada podría valer cero. Si es que, en este caso, la esperanza de recuperar algo del valor se desvanece por completo. El valor del dólar como deuda impagada no se ha desplomado a cero, básicamente porque todavía conserva la capacidad de acceder a activos que la Fed mantiene en su balance. Aunque es verdad que tal capacidad solamente es ejercida cuando y cómo quiere la Fed, y no el poseedor de los dólares. En definitiva, que los méritos de Triffy no son ni mucho menos triviales. El economista norteamericano fue capaz de sacar las vergüenzas monetarias, vergüenzas monetarias, entiende, a los economistas de su época. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y nunca mejor dicho. Y es que Triffy también cometió importantes errores de predicción. Vamos a ver un par de ellos. El primero, y de forma bastante curiosa, es que Triffy supuso en 1970 que el sistema monetario de Bretton Woods era estable. Es decir, supuso la estabilidad del patrón oro solamente un año antes de que colapsara. Como ya hemos mencionado, Triffy anticipó correctamente la caída de Bretton Woods con más de 10 años de antelación. Sin embargo, en un artículo publicado en 1970, como digo, solo un año antes de la caída del sistema de Bretton Woods, Triffy creía que lo peor de la crisis ya había pasado y que el sistema era estable en ese momento. Como podéis ver en el gráfico en pantalla, parecía que la tormenta sobre el oro había pasado en 1970. Después, eso sí, de que los bancos centrales, sobre todo la Fed, vendieran el 5% de sus reservas de oro para apaciguar al mercado. Triffy veía con buenos ojos las enormes intervenciones que se habían realizado en el mercado privado de oro desde finales de los años 60 para evitar la subida en su precio. También veía con buenos ojos la revaluación del marco alemán contra el dólar y, sobre todo, también la emisión de la nueva y flamante moneda del FMI, que, como probablemente muchos ya sabéis, son los derechos especiales de giro que se siguen utilizando hoy en día. Los derechos especiales de giro serían emitidos por el FMI con el objeto de incrementar la liquidez mundial sin tener que recurrir a incrementar la cantidad de dólares emitidos por Estados Unidos, tal y como el propio Triffy estaba exigiendo reiteradamente desde los años 60. Además, Triffy creía que era muy improbable que otros países exigieran a Estados Unidos el pago en oro de sus reservas de divisas porque entendían que Estados Unidos debía entonces suspender la convertibilidad del dólar. También aquí, solo un año más tarde, en julio de 1971, Suiza convirtió en oro 50 millones de dólares y Francia casi 200 millones de dólares. Al mes siguiente y ante la expectativa de que muchos más países convirtieran sus dólares en oro, Nixon decidió suspender completamente la convertibilidad del dólar en oro. Y este fue el momento, como ya hemos comentado, que puso la puntilla al moribundo patrón cambio dólar. Triffy quizá anticipó con más de una década este momento, pero cuando el colopso era inminente fue incapaz de verlo. El segundo gran error de predicción de Robert Triffy es que pronosticó que el sistema de tipos de cambio flexibles que inició en 1973 no duraría ni mil días. Y os tengo que recordar que este sistema sigue vigente hoy en día. Ya hemos comentado que Triffy ganó una especie de batalla a Friedman, la relativa al precio del dólar, una vez que se desmonetiza el oro. Sin embargo, Triffy pronosticó que el sistema de tipos de cambio flexibles patrocinado por Friedman sería un fracaso total. Aquí hay que comentar que, aunque el dólar se desvincula del oro en 1971, los tipos de cambio fijos entre monedas siguen operando hasta el 73. Y esta es la razón por la que muchos todavía hoy ponen como fecha del final del sistema de Bretton Woods en el año 73. Yo creo que es mejor fecha el 71 que es la salida del patrón oro, pero supongo que es un tema de definición. ¿Y a qué se le da más importancia? ¿Si al vínculo del dólar con el oro o a los tipos de cambio fijo? En cualquier caso, en un artículo publicado en 1973, justo en el momento en el que se abandonan los tipos de cambio fijo, Triffin pronosticó que los tipos de cambio flexibles durarían menos de mil días. Y como ya sabéis, el régimen de tipo de cambio flexible sigue vigente hoy. Pero bueno, dejemos el vídeo este aquí, la segunda parte, que es el segundo vídeo sobre la serie sobre el dilema de Triffin. Aquí hemos presentado el propio dilema de Triffin y su acertado pronóstico de caída del sistema monetario de Bretton Woods. Esto le daría una fama enorme a Robert Triffin, fama que retiene hasta hoy. En el próximo vídeo vamos a ver que en realidad Triffin acertó por los motivos equivocados. En el tercer y último vídeo de la serie sobre el dilema de Triffin, vamos a ver en qué se equivocaba el bono de Triffin y por qué cayó en realidad el sistema de Bretton Woods. Y bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like. Si queréis ver más contenido similar a este, suscribíos al canal. Y si queréis comentar algo o no estáis de acuerdo en algo de lo que he comentado yo aquí, pues dejadme un comentario en el chat y lo charlamos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!